Nos acompaña en el 101 de la Casa de la Radio, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. Señor Iglesias, muy buenos días. Buenos días, señor. Y gracias por atender nuestra invitación en un momento en el que hay muchas preguntas que formularle sobre la acción del Gobierno y también sobre la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional sobre el llamado caso Dina. Y por este asunto, precisamente, quiero comenzar, si me permite, esta entrevista. Es un asunto muy polémico, sometido a investigación, como decimos, en la Audiencia Nacional, que también ha desatado una tormenta política. Señor Iglesias, la oposición acusa de utilizar este proceso para sus propios intereses electorales. Le acusan de presentarse como una víctima de las cloacas del Estado sin serlo. ¿Esto es así? ¿Usted ha visto en toda esta investigación una oportunidad para sacar ventaja política, como sostiene la oposición? Yo creo que hay que ir a los hechos, y es evidente quién es víctima. Y los hechos son que, a finales de 2015, a Dina Busselhan, que había sido mi asistente en el Parlamento Europeo, le roban el móvil. Dos años después, el contenido de ese móvil aparece en el ordenador de Villarejo. Y se sabe que en esa misma investigación contra Villarejo aparece un documento, escrito por Villarejo, donde dice que iba a entregar esa información a Urricieta y a Eduardo Inda, y aparece un audio en el que Inda reconoce y ha estado viviendo de ese pendrive todo el verano, y sabemos que el contenido de ese móvil, que incluye fotos íntimas de una mujer de veintitantos años, ha estado en el diario El Mundo, en OK Diario, en manos de tipejos como Eduardo Inda, en manos del Confidencial, en manos de miembros de la policía llamada Patriótica, porque se lo entregó Villarejo, y que de ese móvil salieron informaciones que se utilizaron para intentar perjudicarnos. Ahí parece que lo que buscaban era encontrar algún delito, no encontraron ningún delito. Después, pretenderon crear un escándalo sexual, a costa de la dignidad de una joven de veintitantos años. Tampoco consiguieron que Interviu publicara eso. Y, finalmente, ¿qué es lo que tienen? Una jota cantada por Pablo Echenique, y una captura en la que yo hago un comentario muy desagradable sobre una presentadora de televisión, por el que, por supuesto, me disculpé, aunque creo que a cualquiera que, digamos, le vean el contenido de conversaciones privadas, sería difícil, bueno, pues no decir cosas en ámbitos privados que puedan tener una interpretación desagradable en lo público, y creo que es evidente quién se ve perjudicado por eso. Lo que tenemos es una estructura policial, pero fundamentalmente mediática, que se ha dedicado durante meses, durante años en este país, a mentir sobre Podemos. Acusarnos de estar financiados por Venezuela, por Irán, por Corea del Norte, acusarnos de todo tipo de delitos que después no tenían ningún tipo de trascendencia judicial, pero que al final se traducían en horas, 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 horas de televisión, de radio, de portadas, de periódicos, tratando de perjudicar a una fuerza política para que no llegáramos al gobierno. Ojo, el contexto de las primeras filtraciones del teléfono de Dina Busselhan es el momento posterior a las elecciones de 2016, donde había una posibilidad de gobierno, de coalición entre el Partido Socialista y nosotros. Y todas esas informaciones van en la dirección de tratar de sacarnos del gobierno. Bueno, incluso algún presunto periodista ha llegado a decir, bueno, pues no serían tan graves las cloacas si no consiguieron que Podemos finalmente no estuvieran en el gobierno y que Iglesias no fuera vicepresidente, que es como, bueno, que quiere decir que tenían que haber hecho con nosotros que no se ha hecho. Y creo que ante lo que estamos ahora es a un nuevo intento de debilitar a este gobierno, de sacar a Unidas Podemos del gobierno creando de nuevo un ambiente como el que estamos viendo todos. Bueno, pues ahí ya pueden saber que nosotros vamos a seguir combatiendo a las cloacas, vamos a seguir combatiendo. Uno de los elementos más graves de la historia reciente de nuestra democracia, no porque lo digamos nosotros, una comisión parlamentaria con presencia de todos los partidos estableció que quedó acreditado que en España el Partido Popular construyó una estructura para policial y mediática para perjudicar adversarios políticos, para tapar sus casos de corrupción, especificando que una de las organizaciones políticas atacadas por esa estructura es Podemos. Creo que Blanco y Embotella, que algunos pretendan decir a estas alturas que Villarejo es un invento de Podemos, creo que es una tomadura de pelo y que la gente no es tonta. El juez, señor Iglesias, le ha retirado la condición de víctima, de perjudicado en todo este proceso. ¿Cree usted que puede acabar imputado? En ningún caso, y además no entiendo esa decisión y por lo tanto la he recurrido. Porque, ¿cómo que no somos perjudicados por el secaso? ¿A quién perjudico que en este país salieran esos pantallazos del móvil de Dina Busselhan? ¿A quién han perjudicado todas las informaciones que esa trama mafiosa ha puesto en circulación en buena parte de los principales medios de comunicación de este país? Y ojo, cuando se dice que en este país se han publicado mentiras y se han dedicado horas a hablar de mentiras, esto no es atacar al periodismo, al contrario, es defender el periodismo frente a la mentira que por desgracia algunos pretenden normalizar en este país. ¿Cómo que no somos perjudicados? ¿Quiénes son los perjudicados entonces? Aquí lo que parece es que algunos quieren que Villarejo, que Inda, que Fuentes Gago, que Pino, que los responsables de una cloaca cuya existencia quedó acreditada en sede parlamentaria se vayan de rositas y por lo tanto nosotros hemos recurrido esa decisión que a mi juicio es incomprensible y que creo que nadie puede entender. Si llega ese momento, si es imputado, como dice por ejemplo, fuentes jurídicas por delitos de daños informáticos, de apoderamiento de datos de carácter personal, obstrucción a la justicia, ¿qué va a hacer? ¿Se va a mantener en el gobierno, en los cargos de Unidas Podemos? ¿Tiene pensado ya ese plan B? Si existe, no concibo esa posibilidad, sería el mundo al revés. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Es decir, resulta que a Dina Busselhan le roban el móvil. Después de robarle el móvil, copias de ese dispositivo aparecen en el ordenador de Villarejo. Parece que tiene una copia Inda también, también el confidencial, también el mundo, también varios policías, estos son elementos acreditados, esto no es mi opinión. Y lo que sale de ese teléfono móvil se publica para dañar a Unidas Podemos y ahora hay quien pretende decir que nosotros tenemos que ser los acusados. Lo que yo tengo la impresión es que en esto va a ocurrir lo mismo que ha ocurrido en los últimos cinco años. Acusaciones gravísimas, denuncias gravísimas, como aquella denuncia de Ortega Smith hace años, que al final tuvo un auto de archivo donde decían, oiga, ha presentado usted una noticia con recortes de OK diario y con fragmentos de tertulias de 13TV. Pero en realidad el objetivo no es que esto termine judicialmente en ninguna parte. El objetivo es doble, el objetivo es crear un escándalo mediático para que durante varios meses se hable de esto en los medios de comunicación, difama que algo queda, que de hecho eso en España se demostró muy eficaz. En este país a nosotros nos acusaron de haber sido financiados por el gobierno venezolano y los jueces dijeron esto no va a ninguna parte archivado. Sin embargo, muchos españoles terminaron creyéndoselo porque fueron horas y horas y horas y horas de televisión, de radio, de prensa publicando informaciones falsas. Creo que en este caso los tiros van en la misma dirección y aquí el peligro y el riesgo es que algunos crean que se pueden ir de Rositas, Eduardo Inda, Villarejo, Fuentes Gago, Eugenio Pino. Eso no puede ocurrir en una democracia consolidada, es gravísimo lo que ha ocurrido en este país. Y yo entiendo que haya sectores muy poderosos que no soporten que Unidas Podemos esté en el gobierno y que no soporten que algunos de nosotros estemos en el Consejo de Ministros. Y que para tratar de evitar eso y para tratar de hacer caer al gobierno van a ser capaces de hacer cualquier cosa. Bueno, yo creo que la democracia española y las leyes españolas son mucho más fuertes que todos aquellos que creen en la democracia hasta que no ganan los partidos a los que votan. ¿Va a comparecer en el Congreso como le exige la oposición? Me parecería muy positivo que hiciéramos una comisión de investigación en el Congreso en la que estemos todos. Y yo allí respondo a las preguntas que me quiera hacer la ultraderecha o que me quiera hacer el Partido Popular. ¿Una comisión de investigación sobre el caso Dina? Una comisión de investigación sobre las cloacas en la que todo el mundo puede hacer todas las preguntas. Pero ya hubo una sobre la policía patriótica. Volvamos a hacerla, volvamos a hacerla porque este es el mismo caso. Y yo no tengo ningún problema en dar allí todas las explicaciones. Pero que venga Soraya Sáez de Santa María a contestar si ella era la que daba las órdenes a la policía patriótica. ¿Usted cree que sí? Que venga Villarejo. Bueno, esto es lo que se está diciendo. Ante una acusación así, que dé la cara. Vamos a dar la cara a todos y yo voy a responder a todas las preguntas que me hagan. No tengo ningún problema. Pero vamos a preguntarle a Fernández Díaz también. Vamos a preguntarle otra vez a Eugenio Pino. Vamos a preguntarle a Fuentes Gago. Vamos a preguntarle a Zoido. Vamos a preguntarle a Soraya Sáez de Santa María. O al señor Mariano Rajoy. Que era el presidente del gobierno cuando su partido construyó una cloaca policial y mediática para perseguir a adversarios políticos. Vamos a hacerle preguntas en el Congreso al señor Eduardo Inda. Vamos a hacer preguntas en el Congreso de los Diputados a todos aquellos que mintieron sabiendo que informaciones que estaban dando eran mentira. A mí me parece bien que todo esto se fiscalice en el Parlamento. Y lógicamente que la ultraderecha y la derecha haga las preguntas que quiera. Pero el resto de los diputados también podrán hacer comparecer a quien consideren y que se formulen las preguntas adecuadas. Toda la transparencia. La semana que viene, si quieren. Pero fuera de la comisión de investigación que usted propone o la ampliación de la comisión de investigación, ¿usted plantea comparecer en el Congreso? ¿Se lo piden en una comisión ordinaria? Ahora, insisto, hagamos una comisión en la que todos los grupos puedan preguntar a todos los que tienen algo que ver con el caso de las cloacas. Y ahí, fíjese que se lo pongo fácil. Yo sé que la ultraderecha y la derecha no le va a interesar ni hablar de Eduardo Inda, ni hablar de Villarejo, ni hablar de Soraya Sede Santa María, ni hablar de Fuentes Gago, ni hablar de Eugenio Pino. No les va a interesar hablar de eso. Van a querer defender la estructura de cloacas y preguntar lo que les dé la gana. Muy bien, ustedes pregunten lo que quieran. Pero en esa comisión, que comparezca todo aquel que tenga que ver con esto, que son muchos nombres propios, algunos con enormes responsabilidades políticas y mediáticas, y que el resto de grupos puedan preguntar lo que quieran. Y yo encantado de ir a responder a todas las preguntas. Pero entonces, que vaya todo el mundo y que se ponga a luz en este país, para que todo el mundo tenga claro qué han hecho las cloacas del Estado y qué es lo que se hizo en este caso, que es un verdadero escándalo. Usted ha asegurado que esto es una operación para intentar derribar al gobierno. El presidente, Pedro Sánchez, está preocupado por esta investigación. Le ha solicitado información. ¿Cree también que puede contaminar al Ejecutivo? No tiene la más mínima preocupación, más allá de la dimensión mediática. Y tiene su apoyo, el apoyo del presidente. Vamos, solo faltaría. Bueno, vamos a tratar de explicar algunos de los detalles para que los oyentes sepan de qué estamos hablando también. En 2016 sustraen a su ex asesora, Dina Busserham, el 2015, un dispositivo móvil con información personal, extractos de conversaciones. Parte de este contenido se difunde en medios de comunicación. Tras algunas posturas distintas de la propia Dina Busserham, que ha cambiado su posición en varias comunicaciones con el juez, ¿usted cree que puede ser ella la que ha determinado o ha planteado a los medios de comunicación parte de las filtraciones? ¿O lo descarta por completo? Le voy a hacer la pregunta a usted de manera muy clara. En ese teléfono móvil había fotos íntimas de Dina Busserham. ¿Usted se imagina a una mujer de veintipico años entregando fotografías íntimas propias a gentuza como Villarejo, o como Eduardo Inda, o como los periodistas de Interview, o como algunos señores del diario El Mundo o El Confidencial? Eso es lo que había fundamentalmente en el teléfono móvil. Cuando ordenan robarle el teléfono... ¿Descarta por completo entonces que ella haya filtrado, verdad? Pero por Dios, por Dios. Sobre todo es como, no es que lo descarte yo, no es que lo descarte yo, es que ese teléfono se lo roban. Después de robarle el teléfono, la policía encuentra en la investigación del caso Cánden, una de las seis o siete copias al menos que circulan del teléfono en el ordenador de Villarejo. ¿Y qué hay en esa copia? Aparte de algunos pantallazos, que es lo que filtran al final y lo único que encuentran que nos pueden hacer daño, es fotos íntimas de una mujer de veintipico años. Y usted está planteando como hipótesis que Dina Busserham pudo entregar una copia de datos íntimos personales a tipejos de la altura moral de Inda de Villarejo o de los señores de Interview como Pozas. ¿Le parece decente plantear esa hipótesis? No, no, yo no planteo ninguna hipótesis. Solo leo las sospechas del juez ante el cambio de postura de la propia Dina Busserham y además ella misma ha reconocido que ha hecho reenvíos de esta información. Entonces, esto está judicializado y por tanto tendrá que ser atralado. Sí, sí, pero lo que está demostrado es que lo que aparece en el ordenador de Villarejo y las copias que están en poder de varios periódicos, de varios periodistas y de los policías de la trama no son capturas, es el contenido íntegro de un teléfono móvil donde entre otras cosas hay fotos íntimas de la perjudicada y alguien plantea que no es perjudicada. ¿Quién deteriora esa tarjeta móvil? ¿Esa tarjeta quién? O sea, usted la recibe, se la da en el grupo Z, la tiene en su custodia cuando se la devuelve a la señora Busserham, ella dice puedo ver parte del contenido y luego no. ¿Qué ha ocurrido en ese camino? La señora Busserham en ningún caso ha dicho que la tarjeta tuviera el más mínimo deterioro y en la última declaración es muy específica al respecto. Pero ha solicitado a una compañía en Reino Unido que verifique que ha ocurrido con esa tarjeta. Sí, sí, muy bien. ¿Y qué cambia eso? Si había copias de la tarjeta, además de esa copia de la tarjeta tenía una copia Villarejo, tenía una copia El Diario El Mundo, y tenía una copia Interview, y tenía una copia El Confidencial, y tenían una copia varios policías de la trama. Y en todas las copias está el mismo contenido. ¿Qué es lo que cambia eso? Le roban el móvil, se hacen muchas copias, yo recibo una de esas copias que me dicen que a lo mejor con suerte es la única copia y creo que cuando el señor Asensio me dijo eso... ¿Y por eso usted la custodia? Hombre, hombre. ¿Para protegerla? Hombre, creo que es... No, no. A mí me era en la copia lo que me dice el señor Asensio y creo que él me dijo la verdad, aunque a él no le dijeran la verdad. Me dice, esta es la única que nosotros tenemos, y puede que sea la única que exista. Entonces cuando en su despacho yo examino el contenido y veo el contenido de lo que hay ahí y tomo una decisión, que es no someter a Dina Busselhan a más presión. Habían salido varias informaciones que decían que teníamos una relación. No es la primera vez que ocurre. Una mujer trabaja conmigo y algunos digitales empiezan a decir que no, que cualquier mujer que trabaje conmigo, sus éxitos profesionales tienen que ver con una supuesta relación. Eso le supuso a Dina una presión enorme, enorme. Entonces yo veo allí que hay una serie de fotografías íntimas que a mí estos señores me dicen que es la única copia, pero ¿quién puede saber eso? Y yo esto lo declaré hace un año en el juzgado ante el juez y a nadie le sorprendió aquello. Y cuando empiezo a ver publicados algunos de los contenidos en OK Diario, pues le digo, compañera, aquí está, esto es lo que tienen. Y usted se le entrega a buen estado, entiendo. Por supuesto que sí. Imagínese lo que supone para una mujer de veintipico años saber que esas fotos íntimas suyas acaban en manos de OK Diario, de Eduardo Inda, de Villarejo, de los periodistas de Interview, de periodistas del Confidencial, de periodistas del diario El Mundo, lo que puede suponer saber que una información tan personal y tan íntima está en manos de toda esa gente. Y lo que ha tenido que pasar, Dina, durante estos años. Bueno, no quiero ocupar toda la entrevista en este asunto, tengo una pregunta más sobre este asunto, porque quiero preguntarle por asuntos de gobierno también evidentemente importantes. ¿Han recibido por parte de Podemos información privilegiada del fiscal Estampa? En ningún caso. Confío en la independencia de la Fiscalía. El propio caso demuestra en las relaciones habituales que tiene la Fiscalía con las partes que ha habido momentos en los que el criterio de los perjudicados ha sido compartido por la Fiscalía y otros momentos en los que no. Y sobre las bajezas que algunos digitales han publicado, pues no tengo nada que decir. ¿Cree usted que esto puede enturbiar parte de la investigación que persigue el juez? ¿El hecho de que la Fiscalía pueda estar investigando ahora por segunda vez este posible comportamiento del señor Estampa? A mí lo que me da la impresión es que hay algunos que quieren que los responsables de las cloacas se vayan de rositas y que pretenden convertir a las víctimas en otra cosa. Creo que esto es muy difícil de sostener a la vista de los hechos, porque son absolutamente escandalosos. Y creo que, bueno, o sea, no merece muchos más comentarios el juego sucio que se está planteando. Confío en los criterios de independencia en el trabajo de la Fiscalía y los hechos están ahí. Y los hechos revelan que ha habido momentos en los que la Fiscalía, como es normal, comparte el criterio de los perjudicados y otros en los que no compartió nuestro criterio como perjudicados. ¿Hoy existen cloacas en España? Sí. ¿A pesar de que gobiernan ustedes? Sí. Y el problema es que la dimensión fundamental de esas cloacas es mediática. Las cloacas en España, el trabajo de policías como Fuentes Gago o como Pino, no consistía en encontrar pruebas de delitos para que tuvieran un recorrido judicial. Consistía en dar una apariencia de investigación a infamias, una apariencia de investigación a acusaciones falsas. Y de hecho es lo que ha pasado en estos seis años. Yo creo que usted es consciente de las barbaridades que se han dicho sobre nosotros en los últimos seis años. Financiación ilegal, delitos gravísimos. Y sin embargo, cuando todo eso se ha puesto en manos de los jueces, eso se ha convertido en un archivo. Pero el daño ya estaba hecho. Porque al final, si de lo que se trata es de que haya muchas horas de telediarios, de tertulias, de informativos, de digitales, diciendo barbaridades, eso va haciendo que el mensaje caiga. Gracias. 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 Gracias.